Tengo ganas de tenerte siempre, de conocerte una de mil veces Tengo ganas que todos se enteren, si existe suerte, la mía es quererte Si te falta vida, yo te la daría, si un día tú me faltas yo no sé qué haría Porque eres el principio y el final Eres tú, solo tú ¿Qué importa el mundo entero, si lo único que quiero eres tú?